Y bueno, nos vamos ahora con este chismecito, está padre, Erika Buenfil, bueno, no está tan padre, pero sí está padre, Erika Buenfil, resulta que me voy enterando, yo me sorprendo un poco porque mira, el otro día yo les decía que yo siento a través de lo que veo en TikTok, que Erika Buenfil no es como tan alivianada como se ve, la veo en las entrevistas y digo, como que es más intensa, es más, tiene carácter más fuerte y no es tan jiji, ojo, o sea, siento que es el personaje que a ella le funciona en TikTok, ¿no? Obviamente, le funciona muy bien, y entonces la veo en entrevistas y no sé, no me hace mucho sentido. Terminando el programa, me acuerdo que un amigo me habló y me dijo, oye, pues yo la conozco y no es mala onda, me dijo él, me dijo, no es mala onda, es agradable, este, no es tan simpática como se ve en TikTok, efectivamente, o sea, no es ese, esa chispa que anda por la vida, no, es más seria, pero no es mala onda, yo bueno, ok, está bien, muy bien, thank you por decírmelo, pero luego llegó a mí unos datos que dije, oh, eso no está tan cool, resulta que según me cuenta una fuente muy confiable, muy confiable, muy confiable, me cuenta que Erika tiene una forma de ser muy peculiar cuando graba una telenovela, y la forma tan peculiar es que ella no le dirige el saludo, ni habla con los que no son actores de renombre, o sea, ella solo habla con los protas, con la gente que ya llevan muchos años en la carrera, pero si es alguien que no ocupa una posición aparentemente muy asustina. Ejemplo, digamos, en vencer el pasado, quien, o sea, hablaba con, obviamente, con Angeli, con. Exacto. Con Leonardo Daniel. Ajá. Con Gaby Rivero, supongo, pero no con muchos otros. Y entonces. Con los que salían de de sirvientes o así. Exacto. Y entonces con muchos de ellos no era tan tan sociable o no, bueno, me parece que hasta cierto punto es muy grosera, porque, o sea, me cuentan que llegan y le dicen buenos días y ella no contesta. O sea, no contesta los buenos días. Pues como que siempre le tiró muy alto, ¿no? Muy, 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 muy alto. Ya ves, pues hasta tiene el hijo de un, su hijo es hijo de un, hijo de un expresidente. Exacto, ya tuvo con un altísimo ejecutivo en aquella época. El de mayor poder. El de mayor poder que tenía en ese momento Televisa. O sea, Víctor Hugo Farrell hacía y deshacía en aquella época, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuentan. Y que no es de esta telenovela nada más, de la, de todas las que ha hecho últimamente, siempre se comporta de esta forma. Lo cual no se me hace cool, no se me hace padre. Y, y por ejemplo, me contaron que un día llegó el actor que hacía de, de villano en la relación con Aranza Ruiz. Ah, que no salía tanto, ¿no? Ni era tan conocido. Él no salía, que no es famoso, ¿no? Es joven, es muy joven el actor. Entonces, que llegó y que, y que Erika volteó y que dijo, ¿y este quién es? Ah. Entonces, eso no está padre, es una crítica absolutamente constructiva para Erika, por, para que en su próxima telenovela no te quita nada el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. Claro, ¿tú crees que? El compromiso. Ya está hecho esta señora. Pues ya ves que Alejandra Ábalos, todo lo que dijo de cuando fue a, a un concierto. Que le tiraban, ¿no? Que le tiraban. Gorda, gorda. Exacto, ya a esa edad y con, si toda la vida ha sido así, por un mal, por un comentario, por una crítica, no va a cambiar, por favor. Pues debería, fíjate. Pues claro que debería. Deberían, porque no está padre que te hagas fama de maleducada. Pero aparte. Y de grosera. Ahorita tiene trabajo y es la reina del Tik Tok y lo que tú quieras, pero pues, esto es como la rueda de la fortuna, un día estás arriba, el otro, ya viene Victoria, Victoria Rufo, que ya le está pisando los talones, ¿no? En Tik Tok. Y ahorita estás y mañana quién sabe, y y tus compañeros, que a lo mejor le humillas, un día te pueden echar la mano. Ese es el eterno conflicto de los actores, ¿no? Que nunca sabes, nunca saben de los que vienen ahí empezando hasta dónde van a llegar. La humildad a nadie le cae mal, ¿no? Pues no. A nadie le cae mal y pues ahí está para Erika Buenfil, pues así las cosas, chicos, así las cosas. Yo sé que habrá fans que van a salir y nos van a decir, ay, pero conmigo se portó muy linda, pero no sé qué. Bueno, es esta situación en específico que yo estoy contando.